hoy voy a probar uno de esos coches por los que me he dedicado a esta profesión y ahora mientras justo mi cámara os va abriendo poco a poco el plano y descubriendo el coche del que os hablo solo os puedo decir un dato nunca antes me había sentado y conducido un coche tan potente es el top de los tops motor v12 con 65 litros de cilindrada y la friolera de 800 caballos con 718 newton metros de par que van todos a parar al eje trasero ya lo estáis viendo os presento al ferrari 812 superfast lo del apellido superfast parece como demasiado obvio verdad no sé de hecho si hacía falta utilizarlo estamos ante el ferrari de calle más potente de la historia ese con el que todos hemos soñado conducir algún día si el f12 berrineta con 740 caballos era rápido este que es su sustituto con 800 es un auténtico demonio de la velocidad y eso lo demuestra con hechos con cifras pasa de 0 a 100 en sólo 2,9 segundos y ya vuela a 200 en 7,9 en 7,9 segundos muchos coches no han llegado ni a esos primeros 100 kilómetros por hora y la velocidad máxima prohibitiva una locura 340 kilómetros por hora y la carrocería ya la estáis viendo es una escultura perfectamente tallada en el túnel del viento todos son curvas ángulos imposibles formas y matices de todo tipo nada está hecho al azar aquí cada centímetro tiene su valor funcional y lo mejor de todo es que no hay elementos discordantes no hay alerones enormes abultadas entradas de aire ni nada de eso la consigna de ferrari es siempre la misma hacer una silueta fluida elegante pero a la vez tremendamente musculosa y deportiva pero si lo sé sé que me estoy alargando demasiado y lo que quieres es ver y escuchar el motor que está bajo este capón pero déjame antes decirte una cosa y arrancamos a la bestia este cabalino no es un cabalino cualquiera ferrari ha elegido a este 812 el modelo con el que homenajear los 70 años de existencia de la marca del cabalino menuda responsabilidad y también vaya honor y ahora sí abrimos este enorme capo amarillo y despertamos a los 12 pistones que hay debajo preparados porque es alucinante primero verlo y después escucharlo os presento al motor v12 más potente de la marca del cabalino aquí no hay turbos la aspiración es natural tal y como era en el f12 es un motor parecido pero más grande aquel era un 6,3 litros y este es un 6,5 y ahora sí vamos a arrancarlo pulso el botón rojo y espero que el micrófono sea capaz de reproducir lo que es esto cuatro escapes que reproducen la mejor sinfonía de pistones que hayas escuchado en tu vida y si un día te cruzas con un superfast y el conductor le mete un buen acelerón ese créeme es tu día de suerte no os imagináis el sonido tan abrumador que se percibe aquí dentro y sobre todo cuando pasas por un túnel todos los matices del cuenta revoluciones los percibes al milímetro al detalle desde el más ronco a bajas vueltas al más agudo y metálico cuando estás rondando las 8.000 y ahora sí amigos toca meter primera y exprimir a esos 800 potros ansiosos salvajes que están bajo el capó y para salir de parado ha sido exactamente como me esperaba menuda patada tiene este 812 es imposible que las ruedas traseras que además llevan neumáticos de invierno dijeran toda la fuerza que les llega del motor literalmente imposible o delegas el trabajo en la electrónica para no salir derrapando o si no vas a dejar dos líneas negras cada vez que arranques de todas formas este ferrari no es para llevarlo siempre con el cuchillo entre los dientes es cierto que las sensaciones aquí dentro son brutales que cada vez quieres más quieres ir más rápido este coche de todo pero por mucho que tenga 800 caballos este 812 también tiene una cara más tranquila puedes poner el modo más suave de las suspensiones hacer que el cambio actúe solo no con las levas y bueno hacer muchos kilómetros así pero desde luego te digo sinceramente vas a notar como algo aquí dentro no algo especial una cierta tensión como que tiene que pasar algo de que todos los enganajes están ahí por algo y tiene que funcionar perfecto y por eso al final te vas a ir calentando y vas a ir a un ritmo endiablado y es entonces cuando vas a notar en tus propias carnes la máxima expresión de lo que es llevar un ferrari entre tus manos y dejarte guiar por tus instintos es hora de cambiar el manetino de sport a race y notar como los músculos se tensan los tuyos y los de esta máquina del diablo que va a exigirte lo mejor de ti mismo para tomar sus ímpetus pero incluso en este modo tenemos todos los controles activos y eso aporta mucha seguridad y confianza en carretera qué te voy a decir del sport al race es como otro mundo distinto los cambios de la caja automática de doble embrague se vuelven como más bruscos te pegan un zarpazo en la espalda cada vez que cambias y te empujan hacia adelante vaya pasada la aguja del cuenta vueltas hay que llevarla siempre arriba en la zona roja que es donde mejor hace respirar a este v12 pero tienes que tener una precisión de cirujano en el pie derecho para dosificar bien cada milímetro que recorres con el acelerador pero el chasis no parece inmutarse ante la avalancha de fuerzas g que va soportando en todas direcciones las suspensiones en este modo ya son muy duras muchísimo aquí ya no imagen para la comodidad ni para el confort notas cada grieta notas cada bache de la carretera ya tus manos llega mucha información con una nitidez brutal y para ir rápido es justamente lo que necesitas y poder ir rápido y confiado a la vez es uno de los milagros de un reparto de pesos que es muy equilibrado y a la vez acertado son 1.525 kilos de peso que se reparten en un 47 por ciento en el eje delantero y un 53 detrás en el eje trasero para los giros me ayudó de la dirección a las cuatro ruedas que realmente es un sistema que funciona bastante bien y que se nota sobre todo cuando afrontas giros mucho más cerrados ahí se nota muchísimo y hace que este coche es un coche pesado un coche grande un coche que se ve muy ancho pues tome las curvas con una facilidad pasmosa lo bueno es que siempre velando por mí tengo a mi disposición unos frenos de carbono de alto rendimiento que están basados en unos discos delanteros de 398 milímetros y traseros de 360 al ser de carbono no se fatigan puedes hacer un uso intensivo de ellos que siempre van a rendir al más alto nivel te hablo rápidamente de un interior que es una mezcla perfecta entre lujo materiales de primerísima calidad sobre todo el cuero y también la deportividad y el dinamismo que se respira en este habitáculo este interior es una auténtica pasada todo está orientado hacia el conductor que lo envuelve en unos asientos esculpidos para que no te muevas a pesar de las enormes fuerzas g y un volante en el que vas a encontrar todo lo necesario para pilotar esta super máquina pero si hay un lugar en el que todo esto lo puedes experimentar en su máximo exponente ese es un circuito y el jarama nos ha invitado a darnos unas vueltas y nosotros no hemos podido negarnos me meto en pista y ahora sí voy a intentar tomar sus 800 caballos sin electrónica es el circuito donde este ferrari cobra todo su sentido un coche para ponerte los pelos de punta en cada aceleración en cada frenada al límite te exiges el máximo a su chasis y te responde de forma sobrada notas como los neumáticos muerden el asfalto para llevar a este 812 sobre raíles aunque claro está y eso es pura diversión si te pasas con el gas la trasera se moverá te pondrá a prueba hasta que tu torrente sanguíneo se llene de adrenalina así es este ferrari una mezcla extraordinaria de potencia pasión y amor por la conducción gracias maranelo una vez más por haberme permitido vivir esta experiencia así es así sí Gracias por ver el video.